Música 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 Vamos a ir a la lista de material Para el que le va a tocar reservarse las axilas Ven Ven Para el que le va a tocar reservarse las axilas Ahorita vamos a jugar Y lo vamos a grabar El rival avancer soy yo Son mis hijos Cuantos fueron Tito? Tres Música 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 Jajajaja Ya tengo que abrirlo ¿Cuál equipo vas a coger? Al dormo Ok y me voy a ir afuera ¿Por qué? No voy a jugar Andate Ojalá y no me toque a mi No me toque a mi No me toque a mi Pero no apaga el lúmero Era mi mejor peleo Quedame lo guardia Yo no veo más, estoy choco, yo no voy a tener que parar Yo voy a Tormund, a Grises y a Barcelona Obvio Se dice que el Arden era el amigo de Josep se admitir que era el capitán del equipo de la puerta Y le pega Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Casi me cae el primero Casi me cae el primero, ¿no? Casi me cae el primero Dice La pibis se hace famoso A ti para que se viene buena el pelota Lo gritamos, lo gritamos ¡Gol! Ni un cuarto no en el partido Ya tenemos gol La pibis se hace famoso A ti para que se viene buena el pelota Lo gritamos, lo gritamos ¡Gol! Ni un cuarto no en el partido Ya tenemos gol Digo que sí La defensa Noo Noo Nooo Noo Noo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!